Me apego al deseo del cambio Me niego a esta muerte de la vida sin porqués Y cito mis palabras pa' que sean la espada que higiene el aire Para espantar los monstruos de la infancia Para dejarnos intacto el deseo de la lucha Para albergar la sonrisa a que no le cedemos A los señores de la sombra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!